Falta de reparación, está desarmado el motor porque sufrió una caventura en el fuego que hubo últimamente en el morro. Le solicité al señor Tito Bejarán, el cual está de acuerdo en llevarse el camión para hacer una reparación total a Santo Domingo. El señor síndico ya se comprometió a llevarlo, pero en vista del problema del ciclón no se ha podido trasladar. Ahora mismo estamos careciendo de un camión sin terna para cualquier emergencia que se presente, hacerle frente. Sucedió ahora mismo, esta mañana, un fuego. Tuve que llamar a Mazzanillo, pero por suerte los ciudadanos cooperaron y se pudo extinguir en el cimiento.